El fin que pasará, es el Museo de la Santa Fe de Arte, el Museo Nacional de la Revolución de Cultura, el Museo de Rompo, en fin, otros museos que van a participar y que estamos muy contentos de poder ser parte de estos, que nos hicieron ser parte activa de un festival, que es una vez que se arruinan de horas y por todo lo que viene siendo, se arruinan de los proyectos culturales para todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos los que se les sirven.